Ese es el adelanto electoral, el fracaso de un modelo de gestión de izquierdas en Andalucía, el mismo de hace 30 años. Pues en el año 2014, desgraciadamente para nuestra tierra, Andalucía es la única comunidad autónoma española en la que ha subido el paro en el año 2014. Yo ya no quiero que los andaluces sufran esto, el que las distancias con el resto de España y con el resto de Europa sigan aumentándose. Yo no sé, Juanma, tú lo explicabas muy bien el otro día, por qué las familias y los emprendedores de Andalucía son los que más impuestos pagan de toda España. Queridas amigas, queridos amigos, tenemos que protagonizar de verdad en nuestra tierra esa historia del cambio al empleo y a las oportunidades. Mirad, el cambio en Andalucía, lo diga quien lo diga, solo lo puede protagonizar un gobierno del Partido Popular. Gracias. Gracias.